Torres budistas con reliquias de reyes, la ciudad histórica de Ayutthaya. Esta es la antigua ciudad de Ayutthaya en Tailandia. La ciudad prosperó como capital del reino de Ayutthaya por unos 400 años desde la mitad del siglo XIV. Está localizada en el valle del río Chao Fraya, unos 100 kilómetros al norte de su estuario. La ciudad floreció como un lugar seguro. Este es su mapa de Ayutthaya publicado en los Países Bajos durante el siglo VII. En él se muestra la posición de la ciudad en una isla de unos 4 kilómetros cuadrados en la confluencia de tres ríos. 33 reyes sucesivos del reino de Ayutthaya se divinizaron a sí mismos y reinaron poderosamente sobre el pueblo. Dentro de las ruinas del complejo de templos se levantan algunas torres que parecen estupas indias. En estas tres torres se encuentran los restos de tres reyes. La dinastía construyó unos 400 templos. La gente adoraba estas torres budistas. Los reyes había proclamado que eran tan divinos como Buda. Ayutthaya prosperó bajo el reino de los reyes divinizados. Su conveniente ubicación geográfica atrajo a muchos farcos foráneos. La ciudad rápidamente se convirtió en un centro del comercio internacional. El arte budista también se desarrolló aquí. El poder real fue reflejado a través del uso de estatuas budistas. Aquí, todas las estatuas en una posición sentada tienen su mano derecha apuntando hacia abajo. Es un gesto para ahuyentar a los malos espíritus conocidos como gomaín. Las estatuas tienen un estilo unificado y una postura idéntica. Esto sugiere que los reyes tenían control sobre las expresiones artísticas. La mayoría de las estatuas en una posición de pie levantan sus manos a la altura de los hombros. Estas representan no solo a Buda, sino también a los reyes. Ayutthaya fue completamente destruida en un ataque por los frimanos en 1767. Existe un proverbio budista que dice todas las glorias deben desaparecer. Esto se aplica también a este glorioso reino donde los reyes se divinizaron a sí mismos como Buda. Aquí vemos una maravillosa creación de la naturaleza formada a través del tiempo. Buda está sonriendo dulcemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!